Que ok, hermano, aquí juntos estamos En la mariposa, cantando y tocando Dominicanos, haitianos y americanos Españoles, brasileños, somos todos hermanos Les salvo esta canción En contra del racismo, no importa tu color Somos todos los mismos Negros, blancos, simulacos, rojos y amarillos Somos seres humanos con el mismo brillo Agárrame la mano, tu mundo es mío Felices vivimos lejos del racismo Unidos día a día con la misma alegría Quedámonos todos como una gran familia Agárrame la mano, tu mundo es mío Felices vivimos lejos del racismo Unidos día a día con la misma alegría Quedámonos todos como una gran familia